¿Cómo están? Dios les bendiga a todos. Aquí estamos transmitiendo desde Facebook Live con el tema ¿Cómo se activa la fe en Dios? ¿Cómo te sientes, Polonia, el día de hoy? Gracias al Señor, muy bien. Confiada en que el Señor tiene el control de toda situación que esté pasando. Tal vez muchas personas hoy día están tristes, atribuladas, asustadas, ¿por qué no? Pero yo tengo una palabra y es que en el Señor estamos seguros. Así que vamos a descansar en el Señor, a depositar todas esas inquietudes, ese miedo, ese temor en los brazos de Él. Como dice el Padre, que vengamos a Él con todo lo que hayamos trabajado y Él nos va a dar descanso. Así que si hoy ha sido un día difícil, un día de malas noticias, un día donde te hicieron una prueba, tal vez salió positiva, el Señor tiene el control. Vamos a hablar de cosas buenas. Entonces, el tema de esta noche es cómo activar tu fe. Es un interactivo que hemos pensado hacer y estamos haciendo ya, empezamos a hacer. Y vamos a, por las redes, las personas pueden escribir su respuesta. ¿Cómo se activa la fe de Dios en una persona? Pon tu respuesta. No solamente di que estás en sintonía con este interactivo de cómo activar la fe de Dios en una persona. O sea, la fe del Evangelio de Dios en una persona. Pero antes de eso vamos a orar. Así es. Porque vamos a agarrarnos de las manos. Vamos a agarrarnos de las manos y vamos a hacer una oración para ponernos en manos de Dios con este tema. Todas las cosas hay que ponerlas en manos de Dios. Amén. Padre, te damos gracias por este momento. Gloríficate, Señor, y que seamos edificados a través de este tema. Juego de Espíritu de Dios. Fluye. Fluye en tu pueblo. Trae ánimo, paz. Mucha bendición en nuestras vidas. Trae la Señor para gloria de tu nombre. En el nombre de Dios. Queremos servirte en espíritu y en verdad. Queremos santificarnos. Queremos acercarnos a ti. Amén. Queremos dejar que la soberbia no nos domine. Porque la soberbia domina al ser humano en el día de hoy. No nos pone, sobre cualquier cosita no nos podemos poner de acuerdo muchas veces. Perdónanos, Señor. Amén. Así que vamos a tratar este tema en esta noche. Y ministra. Y vamos a estar viendo sus respuestas por las redes. Así que Dios le bendiga. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo activar la fe? Ya empiezan a inscribir las personas, los hermanos. Y también empiezan a dar su respuesta. De cómo se activa la fe de Dios en una persona. En Facebook. Si podemos ver las diferentes personas que están inscribiendo. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo todas las respuestas de las personas. Y vamos a ir nosotros compartiendo otras respuestas. Así que vamos a ir viendo todas las respuestas. Y vamos a ir compartiendo el tema. Número uno. Nosotros tratamos. Viendo. Y vamos a ir viendo. Lo que las personas van escribiendo. Número uno. Yo puse. Nosotros estudiamos. Me gustaría que tú dieras una respuesta. Una definición más bien. ¿A qué es la fe? Bueno, la fe. Que también mucha gente desconoce de eso. La fe. Porque hay muchos hermanos. Hay muchas personas que están con nosotros en Facebook. Que no son cristianos. Entonces. No sé. No sé. No sé qué. No sabes. No sabes la definición de la fe. Por eso sería bueno. La fe. Según Hebreos 11. Es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. Y si tú pudieras platanarlo un poquito más. Para que la persona lo siembre en su corazón. ¿Cómo tú lo defines? Bueno. Yo pudiera decir algo que yo no siento. Que no veo. Pero que estoy seguro. Seguro que va a suceder. Así es. Por ejemplo. Este coronavirus sabemos que va a pasar. Amén. Nosotros sabemos que esto va a pasar. Que el Señor va. En un de repente. Va a venir con su poder. Y va a librarnos. Amén. Claro. Él es. ¿Qué está esperando el Señor de nosotros? Que cada. Que nos acerquemos a Él. En el mundo. No solamente nosotros. Porque nosotros no estamos solo en el mundo. Eso está sucediendo en el mundo. Pero nosotros. Los que somos cristianos. Los que hemos abrazado la fe. Tú naciste en el Evangelio desde niña. Yo tengo 21 años que me. Que asumí la fe. Entonces. Ya los hermanos están poniendo su respuesta. Aquí en el interactivo. De. De las diferentes. Cosas que están. Dice. Bueno. Toda la gente lo que esté activa. No está poniendo su respuesta. Pero. Está diciendo solamente. Si podemos leer. Lo que está. Bueno. Solamente. Amén. Viendo el video. Siomara. Edi Batista. Pero me gustaría que los hermanos. Las personas que. Están participando. Coloquen. El hermano Roger. El hermano Roger. Dice. Poner en primer lugar. Seis iniciativas. De estar respetando. Y seguro. O sea. Activar la fe. Es poner en primer lugar. Esta iniciativa. O sea. Él dice que poner esta iniciativa. Que estamos haciendo. Puede activar la fe. Dice Roger. Nuestro hermano Roger. Claro que sí Roger. Sí. Que está. Edi Batista. Está también. Siomara. Dice. Dios lo guarde. El pastor Montaluz. Está viendo también el video. Nuestro pastor. Cómo podemos activar la fe. El polonés. Uno de los temas que escogimos. Cómo activar la fe. Escuchando hablar de Jesús. Claro. Escuchando hablar de Jesús. Se activa la fe. Así es. Qué historia tú me puedes narrar. En Lucas 7. De. De. De cómo. Cómo se activó la fe en una persona. De quién podemos hablar. En Juan. En Lucas 7. No. Sí. Lucas 7. Lucas 7. En Lucas 7 habla del centurión. Que tenía su siervo enfermo. Y oyó hablar de Jesús. Que sanaba. Entonces la fe viene por el oír. Y el oír. Él oyó hablar de Jesús. Que sanaba el centurión. Claro. Él tenía un siervo enfermo. Así es. Y él oyó hablar que Jesús sanaba. Amén. El poder de Jesús. Y él creyó. Él creyó. Entonces la fe se activa. Oyendo hablar de Jesús. Amén. Nosotros estamos hoy compartiendo la palabra de Dios. Sí. Cómo activar la fe. Pero queremos escuchar la respuesta. Y algunas. Algunos pensamientos. Nuestros hermanos. O personas que participan en Facebook. Y en nuestras redes. Así que. Cómo. Cómo más. O sea. La historia del centurión. Habla. De que. Este hombre tenía. Su siervo enfermo. Y. Oyó hablar de Jesús. Y. Mandó a buscar a Jesús. Le dijo que. Que. Que fuera a su casa. Porque él creyó en Jesús. Que otra historia nos narra. Eh. La palabra. Aquí. También. Además de. Lucas 7. En Lucas 8. Del 43 al 48. Habla de una mujer. Del fruto. La famosa mujer del fruto de sangre. Wow. Que fe. Dice la Biblia. Que esta mujer había gastado todo en médicos. En Lucas 8. Del 43 al 44. Ella había gastado todo. En médicos. Y. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le iba peor. Pero. ¿Qué pasa? Ella. Valga la redundancia. Ella escuchó. Hablar de Jesús. Y de una vez dijo. Ah no. Pero yo voy a buscar a ese hombre. Porque yo he gastado todo lo que tengo. En médico. En medicina. Y mi estado es peor cada vez. ¿Qué tú me dices por lo que se muerde el fruto de sangre? Bueno. Yo creo que. Un milagro. Uno de los milagros de la Biblia. Es. Impactante. Esta mujer. Porque ella se desafió. Se abrió paso entre la multitud. Así es. Esta mujer venció. Todos los obstáculos que tenía en el momento. Sabemos que. Era muy marcada la mujer. Que se encontraba en una situación similar a la de ella. Sin embargo. Ella no le importó tropezar. No importó que la agarraran. La apresara. No le importó nada. Ella dice. Yo voy a recibir mi milagro. O sea que la fe se activó. La fe de ella se activó. Cuando escuchó. Ella tenía una necesidad evidentemente. Claro. Pero se activó su fe. Cuando ella escuchó hablar que Jesús sanaba. Así. Y de una vez empezó a buscar. Esa sanidad. Creyó en Jesús. Sí. Así es. Y tal vez. O sin tal vez. Presentó. Cuántos obstáculos presentó. Pero ella no le importó eso. Ella seguía avanzando hasta tocar el manto de Jesús. Y también Carlos. Hay otra palabra que me llama mucho la atención. Que se encuentra en Marcos 10.46. Donde habla de Bartimeo el Ciego. Pero antes de Bartimeo el Ciego. Colonia. Te fuiste muy adelante. Porque. Ese otra. Eso. Vamos a pasar ahora. ¿Cómo? Porque yo. Yo lo catalogué en cuatro. En cuatro. En cuatro. Bueno. Escenario. Eso está. Eso está ahí también. Pero creo que sí. Que es importante señalar esta parte. Escuchando hablar de Jesús. Claro. Bartimeo el Ciego. Escuchó hablar de Jesús también. Efectivamente. Como tú dices. Así es. Escuchó hablar de Jesús. ¿Qué tú me dices de Bartimeo? Bueno. En Bartimeo. Repito la cita. Marcos 10.46. Habla. De ese ciego. Que daba voces. Él escuchó que Jesús venía. Así es. Él estaba sentado pidiendo limosna. Y escuchó que Jesús venía. Y cuando escuchó que Jesús venía. Ya la había escuchado que Jesús sanaba. Que Jesús hacía milagros. Y empezó a dar voces. Y posiblemente la multitud le decía. Cállate. No. Posiblemente no. La Biblia dice que. Cállate. Cállate loco. Le decían de todo. Y dice que él. Entonces con más fuerza. Entonces. Él decía. Hijo de David. A toda voz. Amén. A viva voz. A voz. A voz en cuello. Como dice la palabra de Dios. Guau. Qué palabra más linda. En Marcos 10 46. Habla esto la Biblia. De que este ciego. Este ciego. Empezó a dar voces. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Y yo creo que esta es una palabra muy apropiada para este tiempo. Que digamos. Señor. Ten misericordia de nosotros. Sí. Amén. Así es. Esta es una palabra. Estas tres. Narrativas. Que hemos hecho. Y le pedimos a los hermanos. Porque es un interactivo. Que pongan sus opiniones. ¿Cómo se activa la fe en tu vida? ¿Cómo se activa la fe en tu vida? Preguntamos a los hermanos que se están conectando en las redes. Dice Eddie Batista. La fe mueve montaña. Eso es así. La fe mueve montaña. Sí. No importa lo que hayan dicho. Estamos enfrentando a un enemigo invisible. Y la mejor herramienta es la oración. Según Marcos. Dice el hermano Eddie Batista. Muy bien. Esa es. Así como el hermano Eddie Batista. Así como el hermano Eddie Batista opinó. Esas son las opiniones que queremos opinar. Amén. 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 Esas son las opiniones que queremos escuchar. También. Por eso digo. Creen que hayan recibido todo lo que están pidiendo oración. Lo tendrán según Marcos. Está el hermano Eddie. Dice que con la oración. Otro de los temas que tomamos Polonia. Así como el hermano Eddie. Es la número dos. En leyendo la Biblia. ¿Cómo activas tú tu fe? Leyendo la Biblia. El que lee mucho la Biblia tiene mucha fe. Amén. Le saludamos a la hermana de Alisa Mellega. También se conecta con nosotros en Facebook Live. Activando. Leyendo la Biblia. Activamos la fe. ¿Qué tú me puedes decir Polonia? ¿Qué pasa en Juan 9 del 1 al 3? ¿Qué historia cuenta la palabra de Dios? Para leyendo la Biblia se activa nuestra fe. Sí. Dice que en Juan 9, 1 al 3 dice. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo. Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que hayan nacido ciego? Respondió Jesús. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas o se manifiesten en él. Amén. Es decir que a veces el Señor permite situaciones. Es posible que nosotros estemos atravesando por situaciones que tal vez en el momento no son nada agradable. Y tal vez nos preguntemos esto, así como los discípulos preguntaban y se decían. ¿Quién pecó este o sus padres? Y Jesús les respondió muy claro. No, es para que el nombre del Señor se glorifique. Para que la gloria de Dios se manifieste. Amén. Gloria a Dios. Y eso va a pasar. La cosa que eso va a pasar en este tiempo. Amén. Este hombre nació ciego. Y los discípulos dijeron, pero ¿quién pecó su padre? Es para que la obra de Dios se vea, para que se manifieste su gloria. Gloria a Dios. Mucha gente está y estamos tomando las medidas prudentes contra este coronavirus. Amén. Pero Dios se está manifestando ya. Y se va a manifestar a través de ese bendito coronavirus. Porque no es la primera que sucede. Han sucedido varios de años. La gente, porque este ha sido el más mortífero, el que más pánico ha traído sobre la humanidad. Pero han sucedido varios, la gripe aviar, el HN1. Hay muchas, tú que eres médico, Polonia. Han sucedido muchas, muchas, muchas situaciones. Así que la otra historia que quiero leer es Juan 11, la famosa historia de Lázaro. Y a partir del versículo 35, dice, dijo Jesús, quitar la piedra, mata a la hermana del que había muerto. Le digo, Señor, y es de ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aleluya. Yo creo que esa parte debemos repetirla otra vez. Quitar la piedra. Amén. Y oye, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El Señor solamente quiere que hoy nosotros creamos en Él para poder ver su gloria. Porque Él está dispuesto a mostrarnosla. Así es. Y también el Señor sigue narrando. Cuando quitaron la piedra, el Señor cuando oró, porque el Padre Nuestro, hay dos cosas que los discípulos le pidieron al Señor. Enseñanos a orar y aumentanos la fe. Entonces, el Señor, cuando uno está orando con Dios a solas, uno ora el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro es completo. Pero miren cómo oró el Señor delante de las personas. Dice, yo sabía que siempre me oyes. En el versículo 42 de Juan 11. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Lázaro, ven fuera. O sea, leyendo la palabra de Dios, como hemos dicho aquí, se activa la fe del ser humano. Y dicen Romanos 10, 17. La fe viene por el oír, pero lo oí la palabra de Dios. Romanos 10, 17. O sea, que la fe se activa leyendo la palabra. Dios dice, dice Adalgisa Meya, vivimos por fe, no por vista. Dice Mireya Mateo, sigamos con nuestra fe puesta en la esperanza de Dios. Sabemos que todos van a estar bien. Raquel de Soriano, creyendo veremos su gloria. Y hay otros que están viendo el video. Lizzy Cruz se reporta, Wander González se reporta también viendo este interactivo. Pero nos gustaría que los hermanos sigan poniendo su respuesta. Porque todos nos enriquecemos. Y de eso se trata, enriquecer este tiempo que nos han trancado. El pánico se ha apoderado de la humanidad. No de nosotros los cristianos, los que tenemos fe y esperanza. En el amor de Dios, no. A nosotros no. Nosotros hemos aprovechado este tiempo para estar más cerca de Dios. Amén. ¿Qué otra cosa podemos tratar? ¿Cómo más se activa la fe de Dios en un ser humano? ¿Cómo más se activa? Orando. Orando a Dios. Orando a Dios. Carlos, dice que cuando leemos la Biblia, Dios está hablando con nosotros. Así es. Y cuando nosotros estamos orando. Yo siempre he pensado en eso. Cuando yo leo la Biblia, es como si estuviera hablando con Dios. Así es. Porque es su palabra. Yo estoy hablando contigo ahora, con Polonia. Es tu palabra, estoy hablando contigo. Entonces, cuando yo leo la Biblia, Polonia. Yo siempre, mi testimonio es eso. Por eso yo soy tan fanático de leer la Biblia. Porque cuando yo estuve en angustia. Aquel domingo en que estaba viendo una película de Hitler. Que un tipo se suicidó. Satanás me decía que me suicidara. Y Dios. Yo no quería abandonar el mundo. Me encantaba el baile, la fiesta, la chicha. Pero ya no aguantaba más. Si Dios no metía su mano, yo podía tener un desenlace fatal. Y eso hace más de 23 años. Porque hace 21 años que abracé el evangelio en la iglesia de nuestro pastor Rafael Montalvo. Y ahí he crecido bárbaramente. Con el pastor Montalvo nos ha ayudado bastante. Que él dice que tiene una corona por nosotros. Sobre todo por mí. El pastor Montalvo siempre con sus socorrencias. Así que lo bendecimos y a toda su familia. Entonces, y a cada ministro de Dios que recibirá su recompensa. Y que ha sembrado en todo el mundo. Y gente que se invierte en otro. Gloria a Dios por eso. Pues aquel domingo. Yo le pregunté a Dios. Porque había una voz que decía que me matara. Y otra que había un Dios que podía ayudarme. Por mucho tiempo. Yo no quise hacerle caso a la voz del Dios que quería ayudarme. Por su inmensa misericordia. Pero ese domingo. Yo no aguantaba más. Y estaba lloroso. A gemir con quejidos. Con lágrimas. Ya tembloroso. Y le dije a Dios. Porque la vida es muy buena. Yo no me la quiero quitar. Y le dije a Dios. ¿Cómo tú puedes ayudarme? Y el Señor me dijo. Una palabra que hasta el día de hoy retume mi corazón. Que fue. Empieza a leer la Biblia. Eso fue lo que Dios me dijo. Polonia. Yo no pensaba conocerte. Y me gané este bizcocho que tengo. Porque no soy merecedor de ella. Pero por la misericordia de Dios y por su gracia. Pues Dios nos juntó. Pues empecé a leer la Biblia. Y empezó a abrirseme los ojos. Se quitó la ceguera que había en mi ser. Y empecé a tener fe. Así que. Leyendo la Biblia. Tenemos fe. Hablamos con Dios. Pero orando. Pero hay algunos ejemplos que tenemos aquí de. Orando a Dios. Mateo 26.41. El mismo de boca del propio Señor. Le dijo a los discípulos. Mateo 26.41. Velad y orad. Para que no caigáis en tentación. Velad y orad. ¿Qué quiere decir velar? Estar atento. Estar atento. Estar pendiente. Dice que los pastores velaban en la noche. Y estaban atentos a las ovejas. No dormían. Para que no viniera el lobo o el león a comerse las ovejas. O un precipicio. Entonces. Velar es estar atento. Hermano. Vamos a estar atentos. Vamos a estar orando. Vamos a estar buscando la presencia de Dios en este tiempo. Es un tiempo magnífico. Sí, Carlos. Es posible que este tiempo pase. De esta situación. Claro que va a pasar. COVID-19. Es. Va a pasar. Pero aún. El Señor quiere más de nosotros. Y es que velemos. Y oremos. Para que no entremos en tentación. No caigamos en tentación. Pero oye lo que dice. El versículo. Vamos a completar el versículo. El versículo dice. El espíritu a la verdad está dispuesto. Pero la carne es débil. Pero la carne es débil. A veces usted se levanta y quiere orar. Y la carne no quiere que usted se arrodille. No tiene uno que arrodillarse. Puede ser. Reporta su. Ángela Nina. Nuestra amiga Ángela Nina. Amada. Te amamos. Saludo Ángela. A Halin también. Nuestra hermanita Halin. Que Dios le bendiga. Pero queremos escuchar su opinión. Hasta ahora los hermanos. Lo que están solamente viendo el video. Queremos escuchar. Porque este es un tegativo que hemos planeado. Para que los hermanos. No solamente tomen la instrucción de lo que humildemente. Nosotros podemos darle. Amén. De nuestros aprendizajes bíblicos. Y de lo que uno estudia en la palabra de Dios. Sino que cada quien pueda. Interactuar y poner sus conclusiones. Y poner su versículo. Y poner su manera de pensar. Cómo se activa la fe en su vida. O en la vida de una persona. Ese es el tema de esta noche. Cómo activar la fe de Dios en un ser humano. Opina en online. Y estamos. ¿Cuáles son los tres temas que hemos tratado hasta ahora? Bueno. Comenzamos. Comenzamos con. Escuchando hablar de Jesús. Se activa la fe. Amén. También leyendo la Biblia. El número dos. Y el tres es. El número tres. Orando a Dios. Pero yo quiero agregar un cuarto. Carlos Cruz. Y es para el público que nos escucha. Nuestro hermano Manolo Pereira. Que es mi socio de librería. Te amamos. Bendecimos a Manolo. Porque damos la gracia a Dios por Manolo. Soy el estructuralista que soy hoy en día. Tengo las relaciones que tengo hoy en día. O sea que bendecimos a Manolo Pereira. Nuestro hermano. Y que Dios le dé salud cada día más. Amén. Yo creo Carlos que debo agregar un cuarto punto. Hay que ser agradecido. Un cuarto punto. Claro está. Y es testificando lo que el Señor hizo en tu vida. Dice la Biblia en primera de Hechos 1. Hechos 1.8. Primera no. Hechos 1.8 dice que. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Samaria. En Judea. Y en hasta lo último de la tierra. En todo lo último de la tierra. Así es. O sea que tenemos que hablarle a otro de lo que Jesús hizo. Ha hecho nuestra vida. Por ejemplo mi testimonio. Acaba de dar un testimonio. Mi testimonio de vida. Como Dios me salvó hace tantos años. Como Dios trató conmigo. Amén. Así que ese testimonio de como Dios me rescató. Y como Dios me mandó a uno de las cosas que decimos aquí. Que leyendo la Biblia. Testificando. Podemos. Activar nuestra fe. Amén. Podemos activar nuestra fe. Testificando de Dios. Por eso yo con los hermanos en la iglesia. Los pongo a testificar. Cuando pasa algo. Los pongo a testificar. Aleluya. Mira ahí está nuestra hermana Polonia. La doctora. La hostalmóloga Jenny. Y a Lizzie Ángeles Soto. Que Dios la bendiga. Tu hermana hostalmóloga. Así es. Así que Dios bendiga. Y a su esposo. De Chans. De Chans. De Chans. También. Otorrino. Otorrino también. Así es. Amamos a esta amiga. Lo amamos también. Dice la hermana Lizzie. No tenemos mucha fe. Pedirle al Padre. Pedir. Pedir. Y ahora dice ella. Pedir. Pidiéndose activa la fe. Porque Dios responde. Dios es un Dios que responde. Dice nuestra hermanita Lizzie. Así que. Testificando. Que testimonio. Polonia. Tienes tú. Yo pudiera decir. Podemos hacer un diario de testimonio. ¿Verdad? Así es. Cuántas cosas Dios nos ha respondido. Dios nos está alegrando. Para que ustedes sepan. Esa señora que está ahí. Esa obesita. Que. Que yo. Dios me regaló. Cuando nosotros no íbamos a casar. Yo ayuné 40 días. Cuando no íbamos a casar. Polonia. Para que Dios nos diera los recursos. Y no fue fácil. 40 días ayuné. Porque. Éramos jóvenes. Yo era ingeniero. Y así di. Y Polonia estaba terminando la medicina. Y ayuné 40 días. Y el señor me respondió. Dos días antes. Dios me mandó 20 mil pesos. Oye. Es de esa época. Yo te quiero señalar. Y con eso compré los muebles. Compré el juego comedor. Compré lo que me faltaba. Y pagué. Y pagué. Porque el Kodia me lo exoneraron. Como yo soy ingeniero. El hermano. El ingeniero Nelson Norman. Un hermano y amigo. Me consiguió que el Kodia me lo exoneraron. Yo me casé en el Kodia como ingeniero. Y me exoneraron el Kodia completo. Solamente tuve que pagarle mil pesos al mozo. Pero caro. Por el posionerado completo. No. Pero eso es un testimonio. Estamos hablando. Tú me diste testificado. Eso es uno de los temas. Claro. Yo ayuné 40 días. Para casarme con Polonia. Y Dios me dio. Nos dio todo. No faltó nada en esa boda. Gracias a Dios. Pero fíjate lo que. Hasta el risol. Fíjate Carlos. Que nos lo pagó mi tía Xiomara Hernández. Nos pagó el risol. Mira lo que tú dijiste Carlos. Los dos días antes de la boda. Dios me mandó 20 mil pesos. Yo no sé qué situación está viviendo. Dos días antes. Eso es lo que quiero resaltar. Yo no sé qué situación están viviendo las personas que nos están escuchando. ¿Qué situación está usted pasando? Nuestro hermano. Nuestro hermano. El travieso. El travieso. Pareciera. Y Eva. Nuestra hermana. Eva la riquita. Pareciera. Dos hermanos queridos. Dios como que ya Dios no va a responder tu petición. Porque fíjate tú ayunaste 40 días y dos días. Dos días antes de la boda. El Señor contestó tu petición. Así que el Señor puede contestar hoy tu petición. Su tiempo es perfecto. Gloria a Dios. Testificando. ¿Qué testimonio tú me das Polónica? Esperar. Así que hay que esperar. Lo voy a decir porque parece que tú no quieres activar los testimonios tuyos. Nosotros íbamos a un viaje a Chicago a visitar a la hermana Marcia Daniels. Nuestra hermana Marcia Daniels, que Dios la bendiga en Chicago. Y también, punto clave, dice nuestra hermana Harley, visitando la iglesia. Amén. Hay que visitar la iglesia. Hay que ir a la iglesia. Reuniéndonos, congregándonos. Amén. Amén. Dice el hermano Alex Veloz, que Dios tiene su tiempo. Eso. Eso son las... Ese es el tipo de cosas que queremos. Gloria a Dios. Dice que me quieren mucho. Siempre me han amado. Te amamos. Yo amo a los edados. Soy débil con ellos. Como vi con Francisco. Soy respetuoso de ellos. Su amada madre. Una mujer muy temerosa de Dios, que tiene testimonio. Ha sido sanada varias veces. El Señor ha metido su mano poderosa para sanarle. Así que, este día que íbamos a Chicago, Polonia no estaba nombrada. Y Polonia me dijo a mí, ay, Carlos, pero tú eres bárbaro. Sin tener yo trabajo, coger para Chicago en Atezo Cuarto. Digo, Polonia, Dios provee. Y Polonia me llamó dos días antes. Dos días antes de salir para Chicago. Ese viaje que íbamos a Chicago. Dos días antes. Carlos, aquí llevo mi nombramiento. ¡Aleluya! Igual que la boda. Igual que la boda. Dos días antes de la boda. Pero nosotros tenemos muchos testimonios. Dios es fiel. Nosotros tenemos muchos testimonios del Señor. Dios es fiel. Y lo que el Señor nos ha hecho, ¿por qué no es su tiempo, hermano? No te apresures. No dudes. Ahora, no dejes de clamar. Yo he dicho, yo he dicho que el que deja de clamar. Y el que dice, no, ya Dios no va a hacer nada. Tiene que comenzar de nuevo. Tal vez tres años más a clamar. Nunca diga, Dios no lo va a hacer. ¡Gloria a Dios! Espera su voluntad perfecta. ¡Amén! No digas, es una enseñanza. También. No diga, Dios no lo va a hacer. Ya él te cansó. Dios no se cansa. ¡Amén! Dios no, Isaías 40, Dios no se cansa. ¡Aleluya! Él no se cansa. Él llega a tiempo. Él siempre llega a tiempo, como dice Ale Veloz. Nuestro hermano Ale. Vamos a seguir. ¿Qué otro testimonio podemos dar? ¡Wow! Me lo sigo. Son muchos. Son muchos testimonios. Así es. Los hermanos pueden poner su testimonio también. ¡Gloria a Dios! Son muchos los testimonios que podemos interactuar en esta noche. Pero lo importante de este programa, de este Facebook Live, es que podemos interactuar y cada quien puede poner sus experiencias. Este es uno de tantas participaciones que queremos tener en las redes, enriqueciendo nuestra fe, que el evangelio crezca, que el perdón de Dios crezca en la vida de una persona. Así que vamos a hacer muchas cosas como esta para glorificar el nombre del Señor. Porque todo lo que sucede, hermano, hasta la cruz, o sea, Cristo fue a la cruz y los discípulos estaban, venían, yo camino de Maús, los discípulos venían desconcertados, llorando. El que creíamos que era el Salvador, mira lo que pasó, murió, ya hace tres días y nada ha pasado. Y él venía caminando con ellos ahí. O sea, que no te desespere, no nos desesperemos. Aleluya, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Ay, que ya no tengo trabajo, que ya no tengo esto. Mentira del diablo, Dios tiene el control. Ahora es que hay trabajo, yo he conseguido más trabajo que nunca. Y seguiremos trabajando y esto va a pasar. Aquí el sol, aquí está apareciendo, la temperatura está amaneciendo en 21, en 20. Es un aire acondicionado en las calles porque nuestro aire acondicionado nosotros lo prendemos. Nosotros tenemos el aire acondicionado prendido ahora y es en 22 que lo ponemos. Y esto es la calle, desde que el sol apriete, como dijo un médico, en los tiempos de invierno, los tiempos de frío, se levantan muchísimas gripes, muchísima neumonía, pulmonía, porque el frío tiende a congestionar al ser humano. Tú que eres doctora Polonia. Pero desde que el sol llega, viene otro tipo de enfermedades y empieza a subir lo que es la salmonella y otro tipo de enfermedades. Él quiere ser médico, él quiere ser médico. Yo no soy médico, pero habla tú, porque yo no soy médico, chica. Amén, amén. Pero verdad, es lo que estoy diciendo. Claro que sí, el cambio de temperatura. El tiempo de temperatura, de frío, cuando tú ves Estados Unidos, cuando esa brisa te da, te impacta fuertemente. Nuestro hermano Luis Fernando Ramírez, nuestro hermano Fernando desde México. Y Xochitl, vía Xochitl por ahí, bendiciones, hermanos Carlos y Polonia, muchas bendiciones. También la apóstol Mirta Aguirre, la arquiteta Adela Dominici, mi hermana y amiga. Que les bendiga a todas las personas. Bendecimos a Caroline Mansebo, la hermana de Marinito y de Carlitos, nuestros grandes hermanos. Así que, testificando de Dios, se activa la fe. Amén. Cuando uno da testimonio. Hay mucha gente que tiene hasta un diario, Polonia, que va anotando cada cosa que Dios hace. Oiga bien, hermano, hay gente que tiene un diario y va anotando las cosas que el Señor va haciendo en su vida, los milagros. Y cuando pasa cualquier situación adversa, acude a ese diario y empieza a leer y a recordar las cosas que Dios ha hecho. En Salmo 136, David empieza a hacer un recuento. Dios hizo el mal, Dios hizo la luna, Dios hizo las estrellas, Dios no libró de tal rey, Dios mató tal rey, Dios no dio la tierra prometida. Y empezaron a hacer recuento de cosas que Dios ha hecho. O sea que, testificando a Dios, es una de las maneras espectaculares de cómo activar la fe. Yo recuerdo, me voy a robar un testimonio, yo recuerdo un testimonio de nuestro hermano, no a robármelo, Dios me libre, yo no soy ladrón. A recordar un testimonio. Verquistapia, hola, yo no pertenezco a su religión, pero los admiro. Dios les bendiga, muchas gracias. Y pero admira a Jesús, no nos admira a nosotros, nosotros somos pecadores arrepentidos. Le damos gracias por admirarnos. Cristo. Como dice Jesús en una canción, si ves algo bueno de mí, mira a Jesús. Que es lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Así que agradecemos a esas hermanas por tener esa admiración para con nosotros, pero todo es por el Señor. Bueno, decía el pastor, un pastor muy amigo del pastor Montalvo, nuestro pastor Rafael Montalvo, nuestro líder, el pastor de la cristianización, el Braulio Portes. El pastor Montalvo llevó a un campamento, yo no he olvidado ese testimonio. Yo lo recuerdo y lo he contado muchísimas veces, ese testimonio del pastor Braulio Portes. Dice que él construyendo el templo se metió en un lío grandísimo de un millón de dólares, un hombre que nunca había debido un centavo. Dice el hermano Franklin Alevelo que en los tiempos de prueba, Dios prueba nuestra fe. Saluda a Yané de León desde Canadá, bendiciones Yané y a su esposo, que Dios le bendiga. Dice el hermano Braulio Portes que él se metió en ese lío de un millón, debía un millón de dólares, un millón, déjame ver. En fin, debía mucho dinero. Ya había mucho dinero, no recuerdo ahora la cantidad, pero creo que era un millón, un millón de dólares. Un millón, un millón de pesos, yo sé que era el dólar, que él debía mucho dinero. Y el dólar estaba al 33 y estábamos en el gobierno de Hipólito Mejía, donde el dólar iba a la carrera para arriba. Y dice él que el hermano lloré. Porque era un millón, era un millón de dólares y 33 millones de pesos. Lloré. Y bajando la cuesta de Balaguer se le abrió el salmo, el salmo 97. Dice él que se le abrió la Biblia ahí y él bajó la cuesta en la Máximo Gómez, donde vivía el doctor Balaguer ahí, boceando. Jehová reina, Jehová reina, Jehová reina, Jehová reina, Jehová reina, Jehová reina, Jehová, se volvió loco, llorando. Él se puso, contando ese testimonio, se le salió como hasta una vena aquí, a vena, una vena que me cruza por ahí. Yo recuerdo, yo no me olvido nunca. Y se puso coloradito ese hombre, contando ese testimonio. Jehová reina, Jehová reina, Jehová reina. Carlos, espérate. Mira, yo me emociono contándolo. Amados hermanos, esa es la palabra clave del momento. Jehová reina. Por encima de todas las situaciones que estemos enfrentando, por encima del dolor, por encima de las precariedades que tenemos, Jehová reina. Él es nuestro sanador, eres nuestro señor, eres nuestro padre, eres tal pendiente de nosotros, porque él reina. Así es, dice Wander, nuestro hermano Wander, declarando la palabra de Dios, tiene poder y se va a través de la Biblia. Dice Valeria de León, nuestra querida Valeria. Así es, dice Valeria. Para mí el recordar las bondades de Dios conmigo en tiempo de dificultad me da paz, dice Valeria de León. Eso es, cada quien vaya poniendo sus situaciones, es un interactivo, dar testimonio, decir a otro lo que Jesús ha hecho en tu vida, aumenta la fe y dice Lizzy, nuestra hermana Lizzy. Así que, este tremendo interactivo, la otra cosa, ya hemos tratado, ¿cuál? La otra, hemos tratado, hablando de Jesús. Amén. ¿Cuáles son las que hemos tratado? Hay un tema, Carlos, o sea, que me encanta. Pero vamos, sí, pero vamos a, al último tema que nosotros tratamos el día de hoy, para ir cerrando, pero la fe se activa, hablando de Jesús, leyendo la Biblia, orando a Dios y testificando. Esas son las cuatro cosas que hemos compartido, hablando de Jesús y hemos compartido los versículos, leyendo la Biblia, orando a Dios y testificando. Y la última que queremos tratar, porque vamos a poner una adoración para que todos cantemos al Señor, es alabando y adorando a Dios. Y tenemos varios ejemplos. Quiero que Polonia lea en primera de Samuel 16, del 15 al 18, incluyendo el versículo 23. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga, pues, nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busque a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando este sobre ti, el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme, pues, ahora, alguno que toque bien y traédmelo. Entonces, uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Saúl, de Belén, que sabe tocar, y es valiente, y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso. Y Jehová está con él, y Jehová está con él, y Jehová está contigo. Amén, Jehová está contigo. Gloria a Dios. Y el versículo 23, ¿qué dice? De parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Otra lectura que queremos tener. Hermoso, ¿eh? Hermoso. Otra lectura que tenemos con él, segunda de crónicas 20, del 12 al 22, del rey Josafá. Dice la Biblia, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos, dijo el rey Josafá. Amén. Señor, no sabemos qué hacer contra este coronavirus. Amén. Los gobiernos no saben qué hacer. Amén. No hay solución, pero volvemos nuestros ojos, vuelve nuestro, eso da fe, volver nuestros ojos. Adiós. Aleluya. Y dice, y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, y sus mujeres, y sus hijos. Dice el hermano Reyes Cruz, con esta pandemia hemos visto mucha aclamación al Señor, al Dios vivo. No importa los teneres, no importa el dinero. Eso se ha llevado hasta gente rica, lamentablemente. Saludo a nuestro hermano, el ingeniero Reyes Cruz, mi hermano, famosamente reyito, famoso reyito. Así que seguimos con la historia bíblica. Dice, y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, su mujer y sus hijos. Y estaba allí, Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benahía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión. Aleluya, y dijo, oí Judá todo, y vosotros morados de Jerusalén, y tú, rey Josafá. Jehová dice así, no temáis, no amedrentáis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No te amedrentes contra este coronavirus, hermano. La guerra es de Dios, no nuestra. Dios va a derrotar esta guerra. El Señor es nuestra fortaleza, como pone Harley aquí. Dios es nuestra fortaleza. No te amedrentes. La guerra no es nuestra, sino de nuestro Dios, al cual estamos clamando día y noche, y seguimos orando. Vamos a orar al final, y vamos a alabar a Dios. Porque alabando y adorando, se activa la fe en Dios. Y sigue la narrativa. Dice, mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Siloayará junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros, en este caso, parado, está quieto. Y ver la salvación de Jehová con vosotros. Estad quietos. Paraos, paraos. Estad quietos. Carlos, lee un poquito más. Pero déjame leerlo. Para que los hermanos puedan escuchar esta palabra. El versículo 17. El Señor hoy nos dice, paraos. Y estad quietos. Y estad quietos. Que del Señor es la venganza. Y el Señor tiene todo el control. Así es. Amén. Dice, no habrá para que peleéis vosotros. Peleéis vosotros. En este caso, paraos. Amén. Estad quietos. Estad quietos. Aleluya. Y vete la salvación de Jehová con vosotros. Oh, Judá y Jerusalén, no temáis ni de maya. Y salís mañana contra ellos. Porque Jehová estará con vosotros. Entonces, Josafá se inclinó en su rostro de la tierra. ¿Qué hizo Josafá? El rey se inclinó. Se humilló. Se inclinó. Se inclinó rostro en tierra. Así es. Josafá. Y dice la Biblia que así mismo toda Judá, todo el pueblo se inclinó con el rey. Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Qué hicieron? Adoraron. Adoraron a Dios. Aleluya. Y se levantaron los levitas, que eran los sacerdotes, los hijos de Coate y los hijos de Coré, para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Déjame repetirle ese pedacito. El versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coate y los hijos de Coré, para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafá, estando en pie, dijo, Oídme, Judá, y moradores de Jerusalén, creete en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Créele a Dios y estarás. ¿Cómo estarás, Polonia? ¿Cómo estaremos? Seguros. ¿Seguro? Créele a Dios y estarás. Seguros. Repítelo en tu casa. Créele a Dios y estarás. Seguros. Otra vez. Créele a Dios y estarás. Seguros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estaremos seguros. Dice que alababan a Dios con alta y fuerte voz. Dice, Polonia, que este es mi tema, el de alabanza, porque yo soy un hombre de gozo. ¡Uh! ¡Aleluya! Me gusta alabar al Señor a viva voz y gozármelo. Adiós. Dice la Biblia que, que en el versículo 21, y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen. ¿A quién le puso? Que cantasen y alabasen a Jehová, vestido de ornamento sagrado, mientras salía la gente armada, y que dijesen glorificar Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén. Glorificá a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Gloria a Dios. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moa y del monte de Ser, las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Vamos a derratar este coronavirus también, activando la fe, alabando en nuestros hogares, poniendo alabanza desde por la mañana, bajita, para no canalizar a los vecinos. Pero vamos a alabar a Dios. Amén. Antes de acotarnos, vamos a adorar al Señor. Vamos a levantarnos al tabla de alabanza y de adoración. A retomar lo que se había perdido. Vamos a retomar lo que se había perdido. Lo habíamos perdido. Esto el coronavirus ha activado la alabanza, ha activado la adoración al Señor, ha activado la oración ante Dios, ha activado la lectura de la Biblia anterior, ha activado que hablemos de Jesús, ha activado el ayuno, el coronavirus ha activado el pueblo de Dios que estaba re que dormido, un poquito, otros no, otros siempre están en su ayuno, en su oración, pero había una parte del pueblo que estaba cómodo, disfrutando del bienestar, de no pensando en las personas que tienen necesidad. también como tú activas tu fe, dando, dando, tú activas tu fe, pero quiero leer el último, el último versículo, que, que quiero leer de alabar a Dios, Josué 6, 6 dice, llamando pues, Josué hijo de Nú a los sacerdotes, le digo, lleva el arca del pacto, y siete sacerdotes, lleven bocinas de cuerno de calnero, delante de Jehová, él puso los levitas, los sacerdotes, delante del arca, para rodear la muralla de Jericó, o sea que, ellos alabaron a Dios, ante aquellas grandes murallas, Carlos, perdón, ahora que tú mencionas de muralla, yo creo que, que, que sí, que pareciera que estamos amurallados, pareciera que sí, estamos amurallados, hay murallas sobre nosotros hermano, estamos trancados, hay pánico, hay murallas hoy en día, ahora mismo estamos, bajo murallas, yo creo que es, en toda la población, en toda la población, en el mundo, porque nosotros, la clase médica también, cuando, vamos a nuestro servicio, a nuestros hospitales, que, que servimos, que no nos debemos negar, a prestar un servicio, algo que Dios ha puesto, en nuestras manos, no sabemos, si de ahí, vamos a salir, con este virus, y traerlo a nuestra casa, a nuestros niños, a nuestra familia, no sabemos, pero yo sí sé, que el Señor, hoy nos dice, paraos, estad quietos, y ve la salvación, de Jehová, con nosotros, y ve la salvación, de Jehová, contigo, si te sientes angustiado, si te sientes desesperado, si te sientes cansado, no temas, porque el Señor, está con nosotros, Él es el poderoso, de Israel, su palabra dice, que Él no ha, perdido, ni una batalla, Él no se cansa, multiplica la fuerza, el que no tiene ninguna, yo sé que hay muchas personas, que están cansados, los militares, los militares, los médicos, los camilleros, a veces oran por nosotros, los médicos, que nos enfrentamos directamente, pero también, las personas, los paramédicos, las personas que conducen, la ambulancia, que llevan los pacientes, a nuestros hospitales, en fin, tenemos que orar, por cada uno de ellos, para que, el Señor, esté con ellos, y, y esta palabra, multiplicarla, y que, le sea, a ellos, va y vida, le sea paz, le llegue a ellos, paraos, estar quietos, y velar, la salvación, de Jehová, con vosotros, a todas estas enfermeras, que administran, esos medicamentos, que ayudan a incorporar, los pacientes, en fin, cualquier cosa, el equipo, el equipo, sanitario, así que, otra palabra, que el Señor, también nos dice, que debemos humillarnos, debemos inclinar, nuestro rostro, al Señor, y conocer, que Él es Dios, y por último, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros, en el Señor, eso está en segunda de crónicas, seguros, es posible, que mi fuerza, no, en la ropa, que nos ponemos, para cuidado, tampoco, pero el Señor, nos libra, de todo mal, porque, que dice el Salmo 91, eso, dice que, que ninguna plaga, tocará nuestra morada, ninguna plaga, tocará nuestra morada, eso el Señor, te lo está diciendo hoy, y también Valeria, acaba de poner aquí, que no se duerme, el que guarda, hay muchos versículos, los hermanos, están interactuando, le damos las gracias, y dice la hermana, Yulisa Espinal, Dios no está poniendo, muchas pruebas, yo creo que Dios, no prueba a nadie, Dios permite cosas, para que crezcamos, Dios permite cosas, entiendo yo, humildemente, que Dios te bendiga, Yulisa, que Dios te bendiga, Yulisa, como quieras, Yulisa Espinal, nos van a ayudar a crecer, Dios permite la prueba, Yulisa, para que crezcamos, entendemos nosotros, humildemente, otra cosa, y la última, que quiero tratar, es algo que es un tema, bien espinoso, porque la gente, cuando le hablan del bolsillo, es dando, cuando uno ayuda al necesitado, cuando uno da en la iglesia, cuando uno, no solamente dinero, servicio, cuando uno sirve a los demás, uno está activando la fe, uno está haciendo, que la fe se active, también dando, diezmando, ofrendando, también ayudando, al que no tiene, a los necesitados, se activa la fe, porque tú estás desprendiendo, de algo, y quien hizo, el sumo desprendimiento, en la humanidad, Jesucristo, dice la Biblia, que Jesucristo, hizo el gran, sacrificio, de desprendimiento, sobre todos nosotros, así que con esto, vamos a ir cerrando, porque todos los hermanos, que han estado opinando, de lo que es, a cómo activar la fe, entonces, el primer tema, fue hablando de Jesús, escuchando, hablar, escuchando hablar de Jesús, leyendo la Biblia, orando a Dios, testificando, y alabando, y alabando, y adorando a Dios, y dando, y dando también, activamos la fe, vamos a poner, una canción final, que Dios bendiga, a todos ustedes, hermanos, que Dios bendiga, a todos los hermanos, que nos acompañaron, en Fibula, y ahora, si podemos cantar, con el Señor, en este momento, esta canción, que se llama, yo sé que estás aquí, de nuestro hermano, Boricua, René González, que admiramos mucho, un adorador, del Señor, y siempre, le hemos, le hemos respetado, y es un gran adorador, perdona Carlos, amados hermanos, tal vez, alguno de ustedes, en algún momento, escuche, esta palabra, yo le quiero decir, que sí, que la alabanza, como acabamos de, escuchar, tiene poder, recuerden ustedes, cuando el pueblo de, Jericot, le dio siete vueltas, el pueblo de Israel, le dio siete vueltas, exacto, perdón, entonces, así también, los muros caen, cuando alabamos, en Josué 66, amén, narra esta historia, de cuando Dios le dijo, que dieran siete vueltas, al pueblo, era el que, mandó Josué Espía, había mandado, Josué, había mandado Espía, y Josué mandó Espía, para ver, y aquella famosa, ramera, rajata, que de ella vino, a la descendencia, tenemos que alabar al Señor, alabar, y vamos a alabar, vamos a alabar, y adorar a Dios, vamos a poner esta, esta alabanza, esta adoración, para que juntos, adoremos el nombre, de nuestro Dios, ponte en actitud de adoración, con esto terminamos, nuestro Facebook Live, y seguiremos tratando temas, como esto, delante, de los hermanos, delante de Dios, vamos a adorar al Señor, con esta, administración, Carlos Cruz, estuvo con ustedes, y Polonia Taveras, así que Dios le bendiga, vamos a adorar al Señor, que entra y a sanidad, que entra y a sanidad, vamos a estar orando también, vamos a estar orando, junto con esta adoración, Dios está con nosotros, amén, gracias, yo sé que estás aquí, aleluya, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo salida, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, Jesús, te mueves entre el pueblo, trayendo salida, con mi fe, con mi fe, te alcanzaré, con mi fe, te tocaré, milagro, recibire, y sé que transformando, yo sé, con mi fe, con mi fe, te alcanzaré, con mi fe, te tocaré, mi milagro, recibiré, y sé, y sé, que transformado, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, que estás aquí, yo sé, que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo, trayendo salida, sanidad, yo sé, yo sé, que estás aquí, yo sé, con mi fe, se enrobo, caminar, Jesús, Espíritu Santo, aleluya, te mueves entre el pueblo, trayendo, Siendo sanidad, y con mi fe, con mi fe, te alcanzaré, con mi fe, te tocaré, mi milagro, recibiré. Siendo sanidad, y con mi fe, te alcanzaré, con mi fe, te tocaré, mi milagro, recibiré. Y sé que transformado, yo seré. Y sé que transformado, yo seré. Recibe, recibe el Espíritu Santo ahora, y sé que transformado, yo seré. No tengas temor, no tengas temor, activa la fe, activa tu fe, transformado, yo seré. Dios te bendiga, Dios te bendiga, bye, bye.